ay dios mio muchachos cosas de la vida que pasan o por ejemplo ahorita nos esta pasando con Maynard y la Fabi muchachos imagínense que piensan ustedes por eso yo lo habia visto los videos hasta que antier que lo pedi paja igual que yo me toca asi a youtube o solo whatsapp yo la lleve la paz hasta que estaba viendo el video y me puse a verlo como dicen uno yo lo veo y no lo creo en verdad muelo incluso yo lo habia tomado tambien era una broma tambien pero en Maynard y Fabi dije yo esta bromeando pero esta broma llama la onda en mi mente pero no la verdad muchachos no es ninguna broma sino que se sabe mas seria esa onda y onda con chun que onda con todo eso osea que sobre la situacion del problema que tienen ustedes o no se se van a separar o ya se separaron o ya estan a punto no se un tal un tal acasaca nos separamos podiamos decirlo cabal porque ya hablamos no es que tengamos un problema y estamos viendo si se nos va de enojo mas si va sino que practicamente lo hablamos y dijimos va de enojo terminamos digamos solo que ella esta todavía viviendo conmigo porque aun no aun estamos viendo para donde ella se va a ir si pues de donde va a alquilar de hecho ya tenemos por ahi una casita pero aun no esta confirmado pues aun no se ha ido y ahi esta comido todavía y ella se va a llevar al niño nene precibame hablar de eso digamos son temas aparte si cabal mira realmente pues cada quien tiene problemas y ahi pues a veces los problemas sabe cual es lo bueno? entre ellos hay comprension es lo que me di cuenta porque aqui no sale enojado con ella ni ella con el osea todo esta como de acuerdo no funciono funciono y ahi ya la gente piensa que los suscriptores pues muchos piensan de que ahorita lo dijimos y ahorita lo hablamos y asi terminamos obviamente no porque algunos dicen que yo no estoy llorando que no me mido triste ni nada verdad ajá y unos comentarios me decían de que era broma porque sentaban bien los dos la cosa esta en que diganme una cosa quieren ustedes que cuando estemos discutiendo y la Fabi esta llorando yo la grabo miren Fabi esta llorando osea no va tampoco no se va a hacer asi osea cuando yo estaba llorando no va a decir si miren estoy llorando como se pasa no hombre miren eso no eso no es eso es muy privado eso paso en la privacidad obviamente yo no voy a decir que no yo lloré va cuando pasaron los primeros problemas porque había sentimiento pueden entender incluso hay todavía pero ya no igual pues digamos este entonces hubieron peleas discusiones malos ratos y peleas de nuevo solo que eso no se mostro solo que eso no lo grabamos obviamente hasta que llegamos a un punto de empezar a platicar seriamente del tema de la separacion y no es que yo le haya dicho a Fabi o como se llama sino que estuvimos de acuerdo en ese tema si no nos hubiera disparado si te hacen la cinta y la grandota es la de madera en la cocina allá entras a la una en esa ve donde caben cuatro jajaja bien fuerte pues si muchos dicen va que porque yo no estoy llorando va dicen tal vez soy yo o es broma o es que yo por joder lo estoy haciendo que se yo pero no va eso ya pasó realmente eso de llorar pues ya ya es tiempo pasado dijo porque ya ya lo hice pues digamos siendo sincero ya lo hice es que todo llega a un limite de que uno si le duele y este uno empieza a llorar y todo eso con la persona pero ya uno ya uno como si ya deja eso y pues empieza a hablar uno seriamente con la persona dejando este seriedad que triste dijo pero este cuantos vivieron dijo dos años porque si son años si tres años viviendo juntos cuantos años viviendo juntos ah dieciocho nos juntaron como dieciséis o menos no quince 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 sabe que pasa tambien a veces cuando es muy temprana la edad de una persona a veces eso afecta si porque no 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 se si en todas en todas en todas ajá no puedo decir que en todas mujeres no se a veces una si una no pero yo pienso y o sea yo llevo también como que no es tan concejable juntarse una chava así como 14 años quince años dieciséis años porque el pensamiento de ella digamos así va está muy tierno ya no tiene la responsabilidad de decir bueno hoy ya pues formé un hogar pues voy a soltar cabeza voy a hacer esto o por ejemplo ir a comprar una blusa de trescientos que sale no la compro mejor voy a ahorrar para comprar algo que nos sirva la casa un ejemplo va pero el pensamiento por ejemplo la hermana de mi prima la Yasi la Meda y la Neily ellos no piensan ni eso ellos no piensan ni eso ellos piensan pintura comprar ropa gastar en ropa en pintura porque a ley vaya su pensamiento de ellas aquí es muy lejos por allá yo qué no en serio no sé tal vez tal vez tal vez este tal vez tenga algo que ver verdad pero como les digo ya los detalles digamos cosas así lo de una vez hablamos con ella verdad que lo reservamos ya para cosas personales es cierto pero si estuvimos de acuerdo en dar la noticia y aclarar algunos temas pues ya todo superficial nada de entrar a fondo digamos es cierto como que y qué fecha pasó amigo eso ya no eso ya no ya no hay detalles ya no hay detalles porque así lo acordamos pues los dos hablamos de que no no se iba a dar tantos detalles simplemente se iba a a mencionar aclarar y ya está pero lo iban a dar a saber a las personas dijo pero imagínate por lo menos dieron a saber algo menos dieron a saber nada va ah sí estamos pensando eso también pero nos pusimos a pensar de que en algún momento las personas se iban a dar cuenta se iban a dar cuenta cuál es el detalle como nosotros ya somos o figuras públicas les cuentan a ver qué pasó echó una otra mujer y yo la o su mujer o sea ya es un problema para uno va sí mejor mejor decir claro miren muchas veces al menos en modo que hubieran metido ningún tipo de video ni nada de eso la gente ni siquiera ni siquiera te conoce nada ni se entera pero también nosotros por ejemplo es como yo tengo a mi mujer o me miro una chava ahí abrazándola ay dios se me va el mundo encima de hecho uno ya ni siquiera puede digamos en este caso uno quiere tener un amante ya así como colón o algo así ya no se puede ya ay ya no puede aquí lo comprobé aunque no andaba haciendo nada malo mira cómo vuela el chisme ajá un día yo salí fuimos lejos bueno me fui lejos fui yo solo andaba por ahí y allá me encontré con alguien conocido andaba con su familia pero llegó andaba ahí empezamos a platicar enfrente del mcdonalds así platicando comprando la comida y mira que mandan una foto wey una suscriptora misma yo estaba así tranquilo mandan una foto y dice mira con que gana y yo así pala wey se pasó del alza dije yo pues que anduviera haciendo algo por lo menos uno lo puede hacer va lo disfrutó pues nada wey solo problema me acarrearon lo man o sea se armó problema no un gran problema porque yo expliqué y también va la conocía ajá pero imagina imagina que aquella no conozca de nada a esa persona y de repente yo me acerté un poquito más así ay dios problemón le ha arrojado no te digo ya es un problema ajá entonces yo digo apu chica o sea que si yo llevo un caso voy con una mujer por ahí caminando ahí que no es mi esposa foto aquí foto allá foto ahí cualquiera que lo conoce no falta uno muchachá ajá es que eso siempre pasa yo siempre que he salido a algún centro comercial o algo así siempre nos reconocen más de alguien si si imagina que vos de repente le decís a Emily Emily yo voy a ir a unos negocios de trabajo y te vas a chocomir wey cabala ya aquel que esta viendo los juegos te mira que no es como otra clienta y aquel es chismoso toma foto manda la gente se presta la mala se presta para eso ay dios si mucha gente nos conoce en ese caso no 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 dije yo pa la madre o sea que si un caso uno quisiera hacer algo así ya no se puede ya uno perdió la perdió la ¿cómo se llama eso? ¿cuál? la privacidad ¿cómo se le llama? sí se le pone a decir ¿cómo se llama eso? ¿cómo? pero que andar solo o sea que ya no puedes andar solo porque te sacan fotos o sí perdiste como la la intimidad ¿cómo se llama? que ya no puedes hacer vos cosas la libertad ajá ya no es la libertad hacer eso ajá algo así ajá o sea ya es otra onda wey no pucha que yo soy como un artista como dijo que soy internacional internacional dijo si me pasó a mi pero con Marvin porque pensaron que él era mi novia hasta mis ex lo escribían ¿qué ahora estás con Marvin? que no soy pato por los videos no ajá no huele no huele no muchachas es cierto eso es yo no es cierto ya nosotros prácticamente ya no podemos hacer un mal movimiento porque ya lo detecta el GPS alrededor entonces bueno a lo mejor eso hablar de lejos le hace un beso la mejilla huele a Mara y piensa que es es un amante huele uno y mira y ahí mueve uno las fotos vuelamos para no mira es bronca seguro no sé es que bueno tiene las fotos fans que lo conoces que sean fans son los que te conocen sí es la amistad es la amistad pero la amistad a veces la confunden y uno es comprometido ya es otra onda ya 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 cambia la casaca ya me uno soltero ahí sí digo yo ahí es metido yo así es raro fijate un día se me quedaba viendo una señora yo la miraba así y dice a que le gusta esa señora que boba y me quedaba viendo y solo se me reía se reía conmigo y yo así porque esta me conoce así en mi mente vamos a ver una señora ya que mira una de 40 ajá no más 50 años tal vez ah como que le dice bien cambiada bien maquillada una señora así como que tiene billetes se miraba digamos tentador se veía cercano así que pasó digo usted es minor para que si no sirve es que yo miro los videos y empieza pero es que me daba miedo como se llama pena si me daba pena hablarle me dijo así va y su esposa no está comprando ropa ahorita y se fue a platicar con la Fabio yo tenía nene para la madre o sea que desde donde sea lo vigila en la boca ¿cuál no? uno se da uno uno se da uno pero yo creo que a veces también uno no conoce a la gente es la pena a veces la pena uno a veces no sabe va porque uno solo mira a las personas pero uno no sabe como sea y eso pasa más es como desconfiado uno por decirlo así va o muchas muchas cosas y ahí va uno ya tiene pena va es igual cuando a uno le dicen te invito a por un café y uno no conoce a la persona más uno de mujer piensa digo para que busquen ajá es cierto pero bueno ni modo va una cosa que pasa va muchas entonces para los comprometidos pues mucho cuidado amigos suscriptores que nos ven por ahí porque la gente se presta para bueno para lo malo lo bueno que aquí todos somos fieles cabal es importante no tienen que dar un premio pollitos fieles ok